Hola chavales, estamos en un nuevo video con GTA, aquí, bueno que es el primer capítulo que subimos, de GTA, y hemos estado haciendo la canción de Starbucks y el mismo, el mismo cocheazo, ahí está, os vamos a decir el cochecito que hemos comprado el turismo R, para ver si lo queréis. Es comprar, vale, pues allá vamos con el video. Ahora vamos con el video, el que va, y de que va a ser el video de hoy. Pues vamos a bajar una colina, hacia abajo, sin intentar matarnos. Sin intentar matarnos. Y mañana, mañana vamos a empezar los chistes, vamos a... Y mañana es lunes. Pues hoy por la tarde haremos otro video, igual lo hacemos en otro GTA, haciendo chistes, o jugando las cartas, o lo que sea, pero vamos a jugar. O si nos da tiempo, también jugaremos un poquito al FIFA. Si hacéis siete, o si hacéis seis, lo que quieras. Vale, os vamos a decir el nombre que hemos conseguido nosotros, yo me llamo Esmael, Esmael, y mi hermano Tiago, que va a salir aquí. Esmael, 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 y mi primo Rodrigo, que está aquí, mi primo Rodrigo, que está aquí, pues se llama... Milce. 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 Se llama Milce. Milceta. Os preguntaréis... Son hombres inventados. Vale, pero... Os vamos a... Os vamos a... Os vamos a... Os vamos a... A dar... Bueno, o... A ver, a ver, Tiago, 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 Tiago. ¿Ah? ¿Cuántos likes quieres en este vídeo? Mil ochocientos. Mil ochocientos, chavales. O también si podéis reventarlo con quinientos mil. Y suscribiros al canal si ni si no estáis. Adiós y vamos al vídeo ya. Vale, amiga. ¡Vamos! Las canciones son para los... ¡Vale, nega! Por favor, que hay... Que... Roberto, tengo una cosa. No, no, no. Que... Que la tablet me pone con el tal armador. Toma. Sí. Espera un segundito. Espera un segundito. Espera un segundito. Por favor. Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi. Y os vamos a enseñar... También... También os vamos a enseñar... Eh... Mis juegos. A ver. Aquí tenéis... El Batman. Batman. Focaté. Batman. Aquí tenemos al Batman. También tenemos... El FIFA 16. FIFA 16. Con Lionel Messi. El mejor del mundo. Y también tenemos... Como veis ahora... Tenemos también el GTA. Que os recomiendo que lo... Que lo compréis. Porque es muy guay... Y os divertiréis mucho. Y si lo tenéis... Seguir... Seguiréis nuestros pasos. Este... Es el PES 2015. ¿Vale? Vale. También tenemos... Tenemos... El NBA... 2015. Que este me lo regalaron con la Play. Y también tenemos... La... W... 2... Eh... 2K16. 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 Y también tenemos... El... MotoGP 2015. Así... Con todo... Con todos los juegos. Tenemos todos los juegos. Y... ¡Vamos a video ya! Y tenemos... El mapa entero. Y tenemos... El mapa... Entero. El... El mapa entero. También tenemos el mapa entero. Para que lo veis. Tenemos el mapa entero de GTA. Que nos... Vino con la caja. Y entonces... Con... Con esto... Podemos... 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 Por ejemplo... Aquí hemos puesto... Aquí hemos puesto... La base militar. Aquí está... El... El... Candado de... Alien... Que es como una ciudad pequeñita... Donde vive Trevor y todo esto. Y aquí está Los Ángeles... Los... Todo... Así... Todo esto... Es la ciudad... El centro de... 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 De Los Santos. Y... Os recomiendo que también os compréis el FIBA 16... El FIBA 17. Es muy recomendable. Vale... Pues... Chavales... Ya... Ya lo vamos a dejar en este vídeo. Lo vamos a dejar en este vídeo. Y hasta luego. Que tan pronto ya se ha hecho de... De mañana en el GTA. Ya... Cuando hemos empezado el vídeo de noche. Hemos empez... Hemos empez... Hemos empezado el vídeo... Por la noche... Y ahora es día. Dejamos aquí... 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 ¡Adiós! Aquí es por la noche... Y hasta luego.